Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Loyani, Osuchi Negani El Tigre Junior Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona Yocucha, y saludos, Nuraño Oyu, Antonio Hernante, Tani Corona